. Mi nombre es Alessandra Aguirre, mi vestido está inspirado en la reina Ana de Austria. Escogí cortinas de papel, iban para la basura y yo no las quería tirar. Y hojas de tamal para que asimilaran el color. Fue una experiencia muy bonita, me divertí mucho. Mi nombre es Eric, el rey que represento es a Mario I. Me gustó mucho el diseño que tenía el personaje, sobre todo los colores. Los materiales fueron, en parte, por cómo se veían puestos. Por ejemplo, las lengüetas de la latas, para darles el toque estético de los remaches. La cinta, por los colores que ya traía. Y el moño, para que se caracterizara lo elegante. Fue bastante complicado, sobre todo la parte para dar movilidad a las piernas. Pero fue una bonita experiencia. Me llamo Elizabeth Barrios, escogí a la reina Luisa de Parma. Y los materiales que empleé son bolsas de papas, porque normalmente, como que la gente tira muchos en las calles. Entonces, para que fuera más fácil recolectarlo y también abrir fáciles de latas. Crearlo en sí sí fue bastante complicado, ya que al coserlas con máquina, casi siempre se rompía. Entonces, tuve que ponerle pellón y otras telas para que fuera más fácil. ¡Gracias!